Agradecemos a Bomberos Mar de Ajó que nos dio el lugar y con Marcelo Goicochea estuvimos realizando una capacitación con los guardabedas de Mar de Ajó, de San Bernardo, vino gente de Costa Azul, de La Lucila, todo relacionado al tema de RCP, trauma, protocolos, y todo lo que es el tema del trabajo con desfriador externo automático. Colaboraron con nosotros guardabedas también que están capacitados, como Eduardo Estrusca, Fabián Chelasco, Néstor Santamaría. O sea, la actividad fue muy nutrida porque tuvimos casi 50 guardabidas que llevamos adelante una actividad teórica y después se realizó una actividad práctica rotativa donde todos pudieron llevar adelante todo lo aprendido. Nosotros, hace muchos años que lo que nos interesa es trabajar sobre protocolos. Entonces, tratamos de basarnos en protocolos que están ya estructurados y que sí o sí tienen una relación directa con otros servicios de emergencia, por eso nuestra intención de siempre estar con bomberos, porque ellos son los que llegan después con la ambulancia para colaborar con nosotros. Entonces, la idea nuestra siempre está más que nada embarcada en querer hacer una interdisciplina entre todos. El trabajo de equipo es fundamental, por eso la idea nuestra apunta a eso, a que tanto bomberos como prefectura, como guardabidas, como policía, todos podamos trabajar en forma conjunta para poder hacer un servicio de seguridad mucho más homogéneo y mucho más productivo. Acá no trabajamos solos, acá los guardabidas trabajamos en equipo, tenemos handys, siempre solicitamos la colaboración del compañero, el compañero es el que viene con el elemento, te ayuda, nunca hacemos las cosas solos. Por eso es fundamental que entre todos podamos estar siempre capacitados y de ahí la intención esta de hacer estos cursos. Tenemos la intención de que este año sigamos con la capacitación, sigamos armando cosas, así que seguramente próximamente tendremos una nueva capacitación con los chicos. Aproximadamente 50 guardabidas y, como ya dije, Mar de Ajo, San Bernardo y Costa Azul. Gracias. Gracias.